La realización audiovisual es un trabajo arduo y complejo. Cada producto audiovisual es una empresa en sí misma, tan simple o compleja como es el producto en sí mismo. En una película o serie con alto presupuesto pueden intervenir cientos de personas, mientras que en una producción independiente no más de una docena, sin tomar en cuenta los actores. Básicamente, el equipo se divide en dos grupos. Quienes están encargados de la parte logística y económica del proyecto, hacen parte del equipo de producción. Mientras que quienes se encargan de la parte artística, hacen parte del equipo de dirección. Productor general, cabeza del equipo de producción. Productor asociado, este puesto tiene funciones muy ambiguas y depende mucho del proyecto. El productor asociado es una persona que posiblemente aportó desde lo creativo, financiero o que se encargó de realizar una tarea específica durante la realización. Coproductor, otro productor que se asocia con el productor general y que realiza labores específicas dentro del proyecto. Productores ejecutivos, quienes consiguen o administran el dinero para el proyecto. También pueden aportar recursos valiosos en especie, como un talento o incluso la historia. Es el caso de las biografías, por ejemplo, la persona real que vivió la historia puede aparecer como productor ejecutivo o asociado. En televisión, los escritores pueden ser productores ejecutivos. Algunos departamentos que pueden hacer parte de esta rama de producción son Financiación, legal, administración, contable, publicidad y mercadeo, distribución y exhibición. Productor de línea o de campo, se encarga de realizar todas las labores logísticas durante la producción. Son los que trabajan directamente con el equipo de dirección. Algunos departamentos de la gestión logística pueden ser Hatering, hospedaje, contratación de equipos, contratación de talento, scouting, casting. Director, es el responsable de tomar todas las decisiones creativas del proyecto. Trabaja de la mano del continuista o supervisor de script, quien se encarga de mantener la continuidad audiovisual. Si la producción así lo demanda, puede haber una segunda unidad más pequeña que se encarga de producir las escenas menos importantes de la película, como exteriores, escenas de acción con los dobles, planos de talle y planos almohada, etc. Dependiendo de la complejidad del proyecto, puede tener hasta tres asistentes de dirección, quienes se encargan de mantener la comunicación con los actores y con los siguientes equipos. Cinematografía, es el departamento encargado de todo lo relacionado con la filmación o grabación de las imágenes y a la cabeza está el director de fotografía. Operador de cámara, poquista o primer asistente de cámara, Keygrip, se encarga de las máquinas que mueven la cámara. Trabaja con otros grips. Gaffer, es el jefe de electricistas y de luminotécnicos. Claqueta, es quien marca las tomas y el sonido de referencia para luego sincronizarlo en la postproducción. Best voice, son los asistentes del Keygrip y del Gaffer. Sonido, se encargan de la grabación del sonido y está conformado por el grabador de sonido y del microfonista. Arte, son quienes construyen toda la estética visual del proyecto audiovisual. Diseñador de producción, trabaja en la conceptualización y diseño de lo visual previamente al rodaje. Director de arte, supervisa y lleva a cabo el desarrollo de la visión artística del diseñador. Lo apoyan a trezo, maquillaje, vestuario y escenografía. Efectos visuales. Efectos visuales. Dirigido por el supervisor de efectos visuales. Controla todos los aspectos de los efectos visuales en la producción. Estos podrían ser cualquiera o todos los siguientes. Modelado o miniaturas. Pinturas mate. Croma y lumaquí. Efectos digitales generados por computador, CGI. Animación y rotoscopia. Etalonaje digital o análogo, según sea el caso. Corrección de color y colorización. Motion capture, captura de movimiento. Retroproyección, etc. Postproducción. Este departamento está conformado por el montajista o editor en jefe, el editor de sonido, supervisor de música y diseñador gráfico. Junto con el departamento de sonido y de efectos visuales, trabajan para construir la versión final de la película. Música Línea